¿Alguien quiere dar otro aplauso a Jesús? Otro más fuerte Aleluya Amén y Amén y Amén y Amén y Amén Bueno, no me vieron aquí el lunes porque me di una escapada para descansar Nadie sabía, ni mi familia Gloria a Dios, pero aquí estamos Repuestos Activados Y Alguien me dijo, ¿y qué hizo? Bueno, estaba en un lugar donde había mar, había piscinas Pero mire En ninguno de los sitios fui Me pasé los cuatro días En Efesios y en Colosenses Nadando ahí Así que ya saben ¿Bien? Les amo Hoy yo dije Que si no hay amor no hay iglesia Y esta iglesia es una iglesia de amor Yo no quiero que aquí nadie le haga daño a nadie Yo no quiero que ningún diácono me maltrate a nadie Yo no quiero que ningún intercesor se crea más espiritual que nadie Yo no quiero que ninguna persona Aleluya En alguna forma degrade a nadie Porque es Cristo Tu hermano es Cristo Tu compañero es Cristo Está sentado a tu lado Porque somos El cuerpo De Cristo Amén, amén, amén Vamos conmigo a Colosenses Capítulo 1 9 al 15 Porque en esta noche Sentí muy fuerte del Señor Hablarle de cinco revelaciones Que te convierten en una persona sobrenatural Cinco revelaciones que te convierten En una persona sobrenatural No es nada difícil Está en la Biblia Y está ahí en Están los versos que vamos a leer Voy a leer Con ustedes Primero la escritura Colosenses 1 Verso 9 Al 14 Dice el apóstol Pablo Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos Nos cesamos de orar por vosotros Por los hermanos en Colosa Porque oraban Y de pedir que se hay llenos Del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Tremenda oración Porque oraba por ellos Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar de la herencia De los santos en luz El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino De su amado Hijo En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Las cinco revelaciones Que voy a compartir Con este bello pueblo Están en estos versos Pero no están en el orden lógico En que están los versos Usted va a ver que Puedo usar un último verso Como el primer punto O un punto O un verso en el medio Como el segundo punto Pero le voy a dar el verso Porque todo tiene sentido Gloria a Dios Antes de eso Extiendan su mano Y haga un contacto Con mi espíritu Con el Cristo que vive en mí Que el tuyo Se conecte con el mío Que el tuyo entienda el mío Porque tú necesitas crecer En revelación En esta victoria Y en esta vida abundante Es gloria a Dios Que es suya Por derecho divino Ahora por favor ¡Glory! 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 Aleluya, 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 aleluya Porque aquí el Espíritu del Señor te dice Hay niveles y posiciones espirituales Que tú nunca has comprendido Que tú nunca has tocado Por razón de haber oído un evangelio superficial Que no se ha adentrado En los misterios y planes secretos Que Dios tiene para su pueblo Pero aquí dice el Señor en esta noche Si tú abres tu corazón Si tú estiras tu imaginación Para las cosas que Dios ha preparado Que son cosas que Dios no vio Ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre Son las cosas que el Señor tiene preparadas Para los que le aman Y en esta noche te las quiere revelar Por su Santo Espíritu Pero depende de ti que tú abras el corazón Y tú ales Lo que mi siervo, mi contenedor Va a traer para ustedes Dice el Espíritu de Dios Recibe eso Ahora ¿Cuántos saben que muchas veces No notamos mucha diferencia Entre la vida de los creyentes Y la vida de los inconversos Y esto debe ser Razón para inquietarnos O preocuparnos un poco Porque no debería ser así Vemos Creyentes que viven en pecado Siempre sujetos a todo tipo de enfermedad Siempre en una lucha continua con demonios Otros nunca sacan los pies de la pobreza y la carencia Estamos hablando de vidas derrotadas Cuando ese no fue el plan de Jesús Y yo no estoy hablando Ni éxito ni prosperidad Yo estoy hablando El Evangelio de Jesús De Cristo Esto Sin entrar en En juicios Puede ser una prueba factible Que están viviendo una vida natural En vez de una vida espiritual Y quiero decirle una cosa Vida espiritual No equivale a vida religiosa Hay mucha vida religiosa Que es puramente vida natural Vida emocional Porque no cambia a la gente Si creemos que con solo venir a la iglesia O dar una ofrenda suficiente Es un engaño de Satanás Dice que nos ocupemos en nuestra salvación Eso no indica que yo soy quien trabajo mi salvación Porque yo no soy quien trabajo mi salvación Porque Él es Quien produce en nosotros Tanto el querer como el hacer Por su buena voluntad Él lo hace todo Yo simplemente me rindo a Él Me doy a Él Yo le entrego todo lo que yo soy Y lo que yo tengo Para que Él lo ocupe Y Él lo haga No hay forma que cuando yo salga de aquí Y haya predicado esta magna palabra En esta noche Yo pueda gloriarme en algo Sería el peor error del predicador Creer que Él Está produciendo algo que es espiritual Porque nadie puede producirlo Sino Jesús Y el Espíritu Santo Cuando nos ocupamos de nuestra salvación Con temores y temblores Para descubrir todo lo que es esta gloriosa salvación Encierra Encierra Sería más fácil Estar predicando mensajes de condenarte De hacerte sentir incompleto De hacerte sentir débil Pecador Y darte algunas fórmulas Entre ellas sacarte plata O venderte un seminario de liberación O un seminario De 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 liberación del alma O sanidad interior Gloria a Dios Que no hay que hacer nada de eso Porque es gratis Es tuyo Tenemos el mismo Cristo El mejor libro de texto Tenemos el más excelente maestro Que es el Espíritu Santo Oh pero además de eso Tenemos la mejor vida Que un individuo pueda poseer La vida de Jesús No en el cielo No en la atmósfera Dentro De nosotros Wow Que estamos haciendo con todo esto Escuchenme queridos Escuchen mi voz Pero también Conéctense con el Clamor de mi corazón Porque estos mensajes Tienen el potencial De subirlo a usted A lugares Y a niveles Que usted nunca Ha pensado Que era posible Yo sabía Que estaba lloviendo hoy Y que a muchas personas No se le haría posible Ningún problema Porque este mensaje Queda ahí en Youtube Y posiblemente Ya por lo menos Hay doscientos Y pico de personas Que están en otros países Pendiente A esta revelación Aleluya Ahora Lo primero que yo quiero decirte Que esta noche Es que Busquemos una sabiduría Que solo viene Por la revelación Del Espíritu Santo Porque hay dos Sabiduría Hay una sabiduría Que es animal terrenal Y diabólica Que fue la sabiduría Que la serpiente Le vendió A nuestros padres Pero hay una revelación Que es del cielo Hay una sabiduría Que es del cielo Pero esta sabiduría Solo viene por revelación Del Espíritu Santo Y por medio De esta sabiduría Podemos Entender los misterios O los planes secretos Que Dios tiene Para nosotros Y Dios los tiene En el verso 9 Dice que Es una sabiduría espiritual Para completo Conocimiento De su voluntad Wow Así que aquí dice Que es una sabiduría Para completo Conocimiento De su voluntad Así que yo puedo Conocer Completamente La voluntad de Dios Por medio De la sabiduría Por medio de Cristo Otra vez Leo el verso 9 Para que vean Por donde voy Por lo cual También nosotros Decía Pablo Desde el día Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por vosotros Orando unos Por los otros Y de pedir Que se hay Llenos Del conocimiento De su voluntad En toda No en alguna En toda sabiduría Inteligencia espiritual Estamos hablando De algo espiritual Hay una traducción Nueva en inglés Que se llama The Passion Bible O la Biblia De Pasión No está en español Pero yo sé traducir Y lo que hace Es ampliar El texto Como en una forma Conversacional De forma Que la gente Entienda Más claro Lo que dice Colosenses 1.9 Y quiero compartirlo Con ustedes Dice Pablo En esta versión Ampliada Desde que primero Hemos oído De ustedes Los hemos Mantenido En nuestras oraciones Para que ustedes Sean llenos Hasta rebosar Con la revelación Del placer De Dios Sobre su vida Este traductor Le llama A la voluntad De Dios El placer De Dios Sobre sus vidas A nosotros Nos han vendido Que la voluntad De Dios Es difícil Que la voluntad De Dios Es que estemos Crucificados Que la voluntad De Dios Es que estemos Siempre arrastrados Que estemos Siempre sufriendo Cargando una cruz Totalmente Fuera De De verdad Para que sean Llenos Hasta rebosar Con la revelación Del placer De Dios Sobre sus vidas Dios Siente Placer Con ustedes Porque no somos Inferiores Al primogénito Jesús Cuando la voz Vino del cielo Y dijo Este Es Es Mi hijo Amado En quien estoy Complacido O en quien Tengo Gran placer My God Sabaco Shalamakaya Y sigue diciendo Él Esto Los hará A ustedes O sea Los cristianos Por los cuales Pablo está orando Esto Los hará A ustedes Reservas Como la reserva De agua De toda sabiduría Y comprensión espiritual Yo declaro ahora En nombre del Señor Que si ustedes Siguen lo que El Espíritu Santo Me está dando a mí Noche y día Que ustedes Se pueden convertir En reservas De toda sabiduría Y comprensión espiritual Y la gente Le va a preguntar Y a que seminario Tú fuiste A que instituto Como se llama Tu doctor En teología Aquí no hay doctores Aquí lo que vemos Somos siervos de Dios Que escuchamos Al Espíritu Santo De Dios Ahora Entendamos Que hay dos clases De conocimiento El conocimiento sensual Y el conocimiento espiritual En inglés le llaman Sense knowledge And revelation knowledge Conocimiento sensual O revelación sensual Conocimiento sensual O conocimiento revelado El conocimiento sensual Es el que te viene Por lo que tú ves Pero hay un conocimiento Que es revelado Que no tiene que ver Nada con lo que tú ves Que viene por la revelación Del Espíritu Santo Cosa que yo no vio Ni oído yo Ni subido Que no son de hombre Es conocimiento revelado Ahora El carácter De nuestra nueva vida Es espiritual Y solo se puede entender Por medio Del Espíritu De revelación No se puede entender Por medio De una enseñanza Intelectual Que aun siendo Bíblica Sigue siendo Sigue siendo Enseñanza Conceptual E intelectual Porque no hay revelación Del Espíritu Santo El gran problema Con la iglesia evangélica Es que ya no cree En revelación Dice que ya La revelación Cesó Cuando se terminaron Los 66 libros Cuando se hizo El canon sagrado Como dicen Los de los El canon sagrado Ya Dios Dejó de revelar O sea que ya La Biblia Está cerrada Y usted no puede orar Para que usted pueda Recibir algo diferente O algo ampliado Bueno Si yo no puedo Recibir más De lo que está escrito Aun yo no he recibido Todo lo que Se le reveló A Pablo Si que Solamente con Pablo Tengo por lo tanto Hasta que Cristo venga Para entender Lo que el Espíritu Le reveló A él sobre la iglesia Voy a decir esto Nadie Apóstol Profeta Pastor Puede predicar El Evangelio Completo O el Evangelio Puro Sin Conocer La teología De Pablo Porque fue a Pablo No fue a Pedro A Juan A Santiago O a Judas Que se le reveló La iglesia O se le reveló La posición del creyente Fue a Pablo Por eso Pablo dice Conforme a mi Evangelio Ninguno de los otros Dijeron eso Solamente Pablo Pero usted nunca Va a entender esto Hasta que usted No empiece a estudiar a Pablo Yo no niego Soy muy paulino Soy muy cristiano No cristino Y muy paulino Porque hay algo En esta revelación Ahora Desconocer Cual es la voluntad De Dios Para esta nueva vida Nos deja Nos deja En niñez Espiritual Y sabe A quien le gusta Tener Estar rodeado De niños Los que quieren Manipular A la gente No le quieren Dar el conocimiento Revelado De lo que se espera De la nueva creación Ayer Creo que fue Dos días Hasta que yo empecé A enviarle A mis pastores Cuales Cuales Alguien me dijo Que le dieron El diseño De Panamá No el diseño De Panamá El diseño De Jesús Para la iglesia Y sentí hacer Un primero Un primer artículo Y ponerlo En YouTube Con todo respeto Se lo envié A ellos Pero enseguida Lo puse Para que el público Lo vea Porque yo no creo En hacer nada En secreto Y ese Primero Habla acerca De la autoridad O de la esclavitud O de Perdón De la libertad Habla de la libertad Usted puede esclavizar A los niños Pero usted no puede Esclavizar A los mayores Que tienen conocimiento De cuáles son Sus derechos Usted puede Esclavizar Al que está En ignorancia Pero usted no puede Esclavizar Al que sabe Cuáles son Sus derechos No podemos Seguir En niñez espiritual Es evidente Que el pueblo Perece Por falta De conocimiento Y dice más Dice Y fue llevado Cautivo Fíjense que interesante Dice Mi pueblo Perece Por falta De conocimiento Y fue llevado Cautivo Y yo quiero Que tú entiendas Esto porque A ti te van A decir Ten cuidado Con ese mensaje No un rosario Se está haciendo Jesús No Yo no estoy Diciendo que soy Cristo Solamente que soy Uno con Él Porque el que Se une a Jesús Es un espíritu Con el punto Porque le tiene Miedo a la verdad Cuando la verdad Es lo que nos Hacen libres Alguien quiere Ser libre Escuche la verdad Yo le voy a dar Capítulo y verso En esta noche Para estas cinco Verdades Que pueden ser Cinco Explosiones atómicas El estado De atraso De muchos Que se llaman Creyentes Es resultado De las tradiciones Y las fábulas Que han tomado El lugar De la verdadera Palabra de Dios Jesús le dijo A los fariseos De su tiempo Ustedes Con sus tradiciones Y con su religión Han hecho nula La palabra de Dios Porque están Enseñando Mandamientos de hombres Como si fuera La palabra de Dios Mucho mandamiento De hombres Mucho mandamiento De estructura Mucho mandamiento De denominación O de ministerio O lo que sea Ahora vamos entonces A ver estas cinco Revelaciones dinámicas La primera Ya le dije Que no vamos a seguir El orden De los De los versos Pero si Vamos a empezar En el verso 10 El verso 10 Dice que después Que viene esta revelación Y que viene Y que Pedro Perdón Pablo Ora por ellos Para que tengan Espíritu de sabiduría Y de revelación En la voluntad de Dios Entonces Él le dice En el verso 10 Así Podréis andar Como es digno Del Señor Así Podréis andar Como es digno Del Señor Como Agradándole en todo Tranquilo Usted no tiene que hacerlo Usted no entiende A Pablo Las instrucciones De Pablo No es para que usted Lo haga Es para que usted Desate al Cristo Que vive en usted Y Él lo haga Eso Le quita a usted Toda esta carga Que usted tiene Porque el problema Es cuando Hemos tomado Las epístolas Y hemos simplemente Hecho otra ley Con las epístolas Y entonces Estamos Transportando El viejo pacto Antes era Que lo dieron mandamiento Ahora sigue El viejo pacto Pero ahora es Con lo que Jesús dijo O lo que Pablo Dijo Así podréis Verso 10 Por favor Me lo ponen ahí Así podréis Andar como es digno Del Señor Agradándole En todo Agradándole en todo Si claro que se puede Llevando frutos En todo Claro que se puede Y creciendo En el conocimiento De Dios Claro que se puede ¿Quién es el que Agrada a Dios? Cristo en mí Como yo llevo frutos Conectado a Él Y creciendo En el conocimiento De Dios Pero fíjense Uno de los peores Enemigos de los creyentes Es porque La primera dinamita Es revelación De tu dignidad Espiritual Tú eres digno Porque la sangre Te hizo digno Uno de los peores Creyentes O perdón Uno de los peores Enemigos de los creyentes Es ese sentido De indignidad Que la teología Católica y evangélica Nos ha inyectado A través de los siglos Llevamos Llevamos 500 años Desde la reforma Y la reforma Habló de ser salvo Por fe Pero aún Nos dejó indignos Ante Dios Y aún Nos sigue tratando Que somos indignos No Aquí dice que Podemos andar Como es digno Del Señor Y en eso Somos dignos Nosotros La intimidación Será siempre El resultado De no sentirnos Dignos ante el Padre Para ser Lo que debemos ser O para recibir De Él Lo que es legalmente Nuestro En Cristo Jesús Dios No es honrado Cuando tú llegas A su presencia Yo no soy digno De que tú me escuches Yo no soy digno De que tú me perdones Yo no soy digno De que tú me sanes Yo no soy digno Que tú Me des esta petición O me prosperes O me des alguna unción No soy digno Entonces usted Está haciendo Burla A la sangre Preciosa De Jesús Que lo hizo Acepto En el Amado Y usted está Tan aceptado A los ojos De Dios Como Cristo Está aceptado A los ojos De Dios Tanto que Cristo Dice Dice Hebreo Que Cristo No se avergüenza De llamarte Hermano La sangre Te hizo Digno La justicia Te hizo Digno Pero y como Agradamos Al Señor Que dice Agradándolo En todo Por obras De nuestra justicia O por las obras Producidas Por el Cristo Que vive En nosotros No No son las obras Hay una gran diferencia Entre las obras De mi propia justicia O por las obras Producidas Por el Cristo Que vive En mí Cuando yo no tenía Esta revelación Para mí era más fácil Predicar Hace muchos años atrás Porque yo creía Que yo lo producía Y lloraba Y yo lloraba Y yo buscaba Al Señor Si venía y predicaba Y me salía bien Salía contento Porque pegué una Pero si yo venía Y predicaba Y como que no Como que no conectaba Salía frustrado Porque El gran problema Que tenemos O que tienen La gente Que están desconectadas De Jesús Es Que cuando ellos Logran Un home run Se llevan ellos La gloria Pero cuando Los ponchan O cuando Pierden Se echan la culpa Pero cuando Tú tienes La revelación Que es Cristo en ti Él se lleva El crédito Y si no sucede Aún es asunto De Él Porque Él es Quien produce Tanto el querer Como el hacer No soy yo Así que Yo me voy Tranquilito a casa De lo único Que yo me ocupo De yo no haber Sido un estorbo Para que su gracia Se manifieste A través de mí Y eso yo lo logro Con las tres cosas Que le he enseñado Yo me humillo Yo obedezco Y yo creo Pero nada de eso Es obra Porque Él sigue Haciéndolo Le va a tomar Tiempo Quizás un par de meses Para Pero yo no voy A frustrarme Con ustedes Ni a regañarlos Porque no lo entienden Al principio Tranquilo Como agradamos Al Señor Por obra De nuestra justicia O por las obras Producidas por el Cristo Que vive en nosotros Él es Él dijo Separado de mí Nada Podéis Hacer Yo soy la vida Verdadera Vosotros sois los pámpanos El que permanece En mí Yo en Él Este lleva mucho Fruto Así que ahora Dice Llevando fruto En toda buena obra Ok Como llevamos fruto Es la vida De Jesús De nosotros Lo que nos capacita Para llevar frutos Para Dios Recuerda Somos un pámpano Somos una rama Conectada A la vida verdadera Que es Jesús Lo que indica Que hay muchas Vides falsas La religión Es una vida falsa La ley Es una vida falsa Tus emociones Son una vida falsa Conéctate solamente A Jesús A Cristo Es más Yo no pido Que te conectes A mí Simplemente Conéctate a Jesús Él es la vid Verdadera Él dice Todo el que se conecta A mí Y permanece En mí Lleva mucho fruto No solamente Fruto Mucho fruto Porque separado De mí Nada Podéis Hacer Usted sabe La vida Relajada Que usted lleva En cualquier lugar En la atmósfera Más hostil Si yo vengo Con esta revelación Yo me paro A predicar Yo no tengo Que formar Una algazada De 5 o 10 minutos Preparando el ambiente Diciendo Diciendo Cristo vive Cristo salva Cristo hace esto Que a su nombre Que aleluya Y que brinca para arriba Y da tres vueltas De carnero A todo eso No tengo que hacer Nada de eso Porque yo no me imagino A Jesús haciendo Nada de eso Yo no me imagino A Pablo haciendo Nada de eso Porque lo que sale De la carne Carne es Pero lo que sale Del Espíritu Espíritu es Amén Entonces Una pregunta ¿Cómo es que vamos A llevar mucho fruto? Estamos hablando De dignidad espiritual Es la vida De Jesús De nosotros Los que nos capacitan Para llevar frutos Voy otra vez A leer Juan 15 5 De la traducción Del 95 Dice Jesús Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este 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 Lleva mucho fruto Yo creo lo que Jesús dijo Así que Mi asunto es conectar Ni quedarme conectado Y nunca creer Que soy yo Porque separado de mí Nada Podés hacer También eso indica Que separado de él Cualquier cosa que tú hagas Es nada Porque no nació de él Entonces Dice Para que crezcamos En el conocimiento de Dios Somos llamados A un crecimiento continuo En el conocimiento De Dios La religión Aleluya Te quita ese deseo De seguir creciendo 41 años De ministerio 71 años De edad De creyente Toda la vida Y tengo Hambre por Jesús Tengo hambre Por descubrir Los misterios De mi vida Verdadera Tengo hambre De entender Cómo yo me conecto Mejor Porque no quiero Vivir desconectado Quiero dar fruto Y quiero que alguien Venga y coma De ese fruto Porque el fruto No es para mí Es para que alguien coma Y sea feliz Y satisfecho Así que eso es lo primero Es Porque a menos Que tú entiendas Esta primera Bomba atómica No puedes resistir Las otras Así que si no puedes Te puedes levantar Y te puedes ir Y te bendecimos No pero no No te vayas Faltan cuatro Vamos entonces A la segunda La segunda La encontramos En el verso 14 Porque el verso 14 Es muy importante Aunque es el último De este mensaje Pero es el segundo En mi En mi orden Dice en quien En Jesús Tenemos redención Por su sangre Ah no eso es simple Pastor Brinque eso Ya lo sabemos No 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 Ese es el problema No sabemos nada La palabra siempre Debe ser nueva Siempre En quien Tenemos redención Por su sangre El perdón De pecado El eslabón Perdido En la vida De muchos creyentes Es el desconocimiento Del poder De la redención Mi segunda Bomba atómica Es revelación Del poder De la redención Fuimos redimidos Por la sangre Preciosa De Jesús Hemos pasado Hemos cambiado De dueño Antes Éramos hijos De Satanás En nuestro espíritu Ahora somos hijos De Dios Antes cargábamos La naturaleza Diabólica No simplemente Adámica Fuera más poético La Adámica No es que Adán Empezó a cargar La de Satan Jesús le dijo Aquella gente Vosotros Son hijos De vuestro Padre diablo Y hacéis Sus obras Yo no puedo Cambiar las escrituras El eslabón Perdido En la vida De muchos creyentes Es el desconocimiento Del poder De la redención Redimido por la sangre Mi nueva vida Está fundamentada En Jesús Y en su obra Completa En su obra Perfecta Y en su obra Terminada Desde la cruz Hasta el trono Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto no es De vosotros Es don de Dios No por obra Para que nadie Se gloríe Porque somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para buenas Sobras Las cuales Él preparó De antemano Para que Anduviermos En ella Alguien dice Oh Usted está predicando Una gracia Irresponsable Y barata Totalmente Equivocado Porque la verdadera Gracia Es la que te inspira Es la que te motiva Es la que te pone Un fuego En los pies Para tu trabajar Más La verdadera Gracia Nunca te manda A pecar La verdadera Gracia Te habilita Para no pecar Hello Pero claro La verdadera Gracia No está fundada En mi habilidad Para yo obedecer Sino en la habilidad De Jesús Para ayudarme A yo permanecer Mi infancia No es tanto En yo obedecer Sino en yo Permanecer Porque hay gente Que quieren obedecer Entiende A lo frío Como si esto fuera Entiende Una carrera De obstáculos O como si fuera Entiende Una caminata Y usted tiene A la gente Las fórmulas Si hay unas 40 días Lo vas a lograr O te dicen Si te levantas A las 3 de la mañana Todo el mundo Tiene que levantarse A las 3 Porque esa es la hora Que Dios oye a la gente Tú encuentras eso En Youtube Si tú quieres Que Dios te oiga Ora Ora a las 3 de la mañana Entonces a mí Dios Yo nunca me Yo nunca Porque yo nunca Me levanto A las 3 de la mañana Entiende A veces A esa hora Es que me acuesto Entonces Es chorro Fórmulas Fórmulas De todos los colores Y donde está Jesús En todo esto Es un evangelio De obras O de disciplinas No No Yo creo En la obra completa Perfecta Y terminada Desde la cruz Hasta el trono Mi salvación Está completamente Hecha Yo solamente Tengo que Agarrar el ticket Y usar el ticket Y meterlo En la En la ranura O presentarla Ante el sensor Y pasar Y se llama Jesús Chao Diga se llama Jesús Chao Que significa Que significa La palabra Redención Significa Que fuimos Comprados Para Dios Para Dios No solamente Por Dios Ah no Yo fui comprado Por Dios Yo fui comprado Para Dios Él me compró Para Él mismo Él mismo Se hizo Un sacrificio Él mismo Envió Un cordero Él mismo Se proveyó De cordero Porque Jehová Se proveerá De cordero Él mismo Planeó El plan De la salvación Para que yo Fuera al cielo Él mismo Envió a Jesús Él después Se vio El Espíritu Santo Él comenzó Envió La buena obra Y Él la quiere Terminar El gran problema Es que yo Debo salirme Del medio Y permitir Que Él lo haga Pero nos queremos Nada de eso Nada de eso Es del nuevo pacto Nada de eso Eso es puro Viejo pacto Eso es tratando De impresionar A Dios Y asustar A los demonios Dios nos impresiona Y los demonios No se asustan Es una gastadera De plata Y de dinero Y de esfuerzo Que no Que aleja A la gente De Jesús Y los hace Que te desprecia Que te hace sentir A ti Que tú no vales Nada Tú vales Mucho Tú eres Hijo de Dios Lavado por la sangre Templo del Espíritu Santo Que sucede Cuando yo soy redimido Al yo creer en Jesús Y recibir la limpieza De la sangre Todo sentido De indignidad Y debilidad Se debería Ir de mí Porque la misma Justicia De Jesús Me es Acreditada A mí Justificados Para los hermanos Que no saben leer O que nunca lo han leído Romanos 5 1 Justificados Pues Por la fe Tenemos Paz Para Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Por quien También Tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos como Firmes Y que hacemos Nos gloriamos En que nos gloriamos En la esperanza De que De la gloria De Dios Cristo en vosotros La esperanza De gloria Él es la gloria De Dios Cristo Es la gloria De Dios No está Esperando Que se le Paren los pelos Para sentir La gloria Usted tiene La gloria Adentro Se llama Jesús Acabashó A la macaya Oh gloria A Dios Esta es la segunda Bomba atómica Revelación Del poder De la redención La redención Del nuevo pacto Ofrece algo Superior A lo que ofrecía El viejo pacto La expresión Perdón De pecados Significa Más que un mérito Más que un mero Perdón Cometido Por una falta No Hay una palabra Superior Se llama Remisión De pecado No solamente Fuiste Fuiste Perdonado Tus pecados Fueron Remitidos Aleluya Si 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 el juez Me perdona Aleluya La boleta O me perdona El crimen Que yo hice Y me deje libre Bueno Él me perdona El pecado Pero mi récord En mi expediente Queda lo que yo hice Pero si el juez Da una orden Y dice Bórrense De toda computadora Este caso Como que Él nunca ha hecho nada Eso fue Remitido Y cuando Por eso Es que Eres justificado Porque tu pecado Cuando tu pecado Es remitido Entonces Eres justificado Pues por la fe Por eso Te llamamos Justo O santo La remisión De pecados Implica Cancelación De pecados Como si nunca Se hubieran Cometido Ese es el poder De la redención Gloria Levanta las manos De gracias a Dios De gracias a Dios Reciba liberación Diga soy libre No sigas cargando Ese pecado viejo No sigas cargando Esa culpabilidad La sangre de Cristo Te ha limpiado Diga soy libre Vamos entonces Al verso 13 A la tercera bomba El verso 13 Dice revelación De tu dominio Sobre los poderes Demoníacos Revelación De tu dominio Sobre los poderes Demoníacos Dice el verso 13 El cual nos Ha librado Del poder O la potestad De la tiniebla Verso 13 Jesús Jesús Nos ha librado En la redención Nos ha librado Del poder De la tiniebla Y nos ha Y nos ha trasladado Al reino De su amado Hijo Lo siento mucho Las leyes De Estados Unidos Y las ordenanzas De la ciudad de Chicago No se aplican En un rosario Mientras resido En Panamá Ahora a mí Se aplican Las leyes De Panamá Y las ordenanzas Aleluya De 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 la ciudad De Panamá Donde yo resido Porque yo cambié De lugar Estamos hablando De un cambio De una transferencia Así que al no Quedar culpa Por pecados Pasados Satanás Pierde toda Base De acusación Legal Contra mi Nueva creación Él no puede Acusarme Cuando ya Dios Me justificó Él no puede Condenarme Cuando ya Dios Me perdonó Y me exoneró Por eso ahora Ninguna Condenación hay Para los que Están en Cristo Los que no andan Confirmando la carne Sino confirmar El Espíritu Porque la ley Del Espíritu De vida Eso está En Romanos 8 Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Satanás Pierde toda Base De acusación Legal Contra mi Nueva creación Esto implica Una liberación Completa Del temor Que claviza A los hombres A vivir Amedrentados Por diablos Y demonios Oh Hay Hace más de 30 años Que se empezó Una guerra espiritual Que empezó Hicimos un diablo Que es muy grande El diablo En la Biblia No es tan grande El diablo Pentecostal Es muy grande Todo lo hace el diablo No le cambia Las llantas A tu carro Y vas por El expreso Y lo que tienes Es una tela De cebolla En tu llanta Explotaste Eso El diablo No fuiste el diablo Fuiste tú Que no cambiaste La llanta Todo es el diablo Hello Dándole gloria Al diablo Consciente De demonios En vez de estar Consciente De los ángeles Así que Esto implica Una liberación Completa Del temor Que esclaviza A los hombres A vivir Amedrentados Por diablos Y demonios Una pregunta Si yo fui Trasladado A un reino Superior Entonces Satanás Perdió Todo derecho Legal De poner En mi Pecado En enfermedad Y pobreza Yo no recibo Que él es quien Me hace pecar Yo peco Si yo quiero Entiende Enfermedad Muchas veces Porque no No como bien O no descanso O no hago las cosas bien Pobreza Porque soy vago Porque no quiero trabajar Yo fui trasladado Diga Yo fui trasladado Yo no vivo En el mismo país Yo no vivo En el país De Satanás Yo vivo En el reino De Dios Nos ha trasladado Fíjense Primero dice Me libró Del poder De las tinieblas Me libró De la autoridad De las tinieblas Y me ha trasladado Al reino De su amado Hijo Y que hay en ese reino Justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo My God Entonces Entonces Bajo ninguna Circunstancia Yo puedo aceptar Que un creyente Sea poseído Por demonios Desde el momento Que un nuevo Ocupante Llegó a mi casa El viejo Ocupante Fue desalojado Por una orden Judicial Del cielo Pero Si usted Quiere creer Que puede Tener demonios Usted puede Creer lo que Usted quiera Y usted Tendrá Lo que Usted Confiese Que interesante Que yo no oigo Cristianos Diciendo Que tienen Ángeles Adentro Y ambos Son espíritus Porque usted Puede Tener demonios Y los ángeles Porque Los ángeles No entran En los cristianos Tampoco Pero Esto 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 se ha vuelto Un comercio Hermano Un comercio Grande Libros Seminarios De guerra De guerra espiritual Seminario De esto De lo otro Oígame Es todo Un comercio Y entonces Si tienen que echar Para atrás Todos los libros Que escribieron Ya no valen Yo no estoy Minimizando Que hay un diablo Yo escribo Un libro Que se llama Confrontando A satanás Pero yo lo Confronto Con la autoridad De jesús Del espíritu Y de la palabra Ok Diga conmigo Yo fui Liberado Del poder De las tinieblas Diga yo tengo Demonios Digo perdón Yo tengo dominio Perdón Perdón Yo tengo Dominio Diga Dominio Sobre los poderes Demoniacos Ale Tranquilo No se asuste Alguien dijo Se le manifestaron Jesús 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 Cristo 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 Vino en carne Así que no estén Demoniados Porque Puedo decir Que Cristo Vino en carne Diga Cristo Vino en carne Porque todo espíritu Que no confiesa Que Cristo Ha venido en carne Es el espíritu De anticristo Yo Yo he echado Fuera demonios A muchas personas Y nunca pueden Confesar Que Cristo Vino en carne Gloria a Dios Pero también Me di cuenta Que habían personas Que hacían un show Un exhibicionismo Porque querían Exhibirse en el culto Y siempre Se manifestaban En un punto Que Siempre La misma cosa Hasta que un día Me di cuenta Le dije Déjenla en el piso Que se revuelque Ahí como una serpiente Cuando nadie La atendió Se levantó sola Alguien diga Aleluya Vamos entonces A la cuarta A la cuarta Dinamita espiritual Para 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 esta revelación Que te va a cambiar Revelación De tu capacitación Para participar De la herencia De los santos Dice el verso 12 Con gozo Dando Gracias al Padre Con que Con gozo Diga yo tengo gozo Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo aptos Nos hizo aptos Nos hizo aptos Nos hizo capaces Nos capacitó Para que Participar De la herencia De los santos Él lo diga Yo tengo una herencia En Dios Jesucristo Es el heredero Y yo soy Co-heredero Lo que él compró Es para él Pero es para mí también Hay una virtud Que distingue Al creyente Que está viviendo En esta gloriosa Redención Y libertad Gloriosa De los hijos De Dios ¿Cuál es Esa gloriosa Redención? Gozo Inefable Y lleno De gloria ¿Sabes que yo estaba Leyendo que posiblemente Cuando alguien Le dijo a Pablo Pablo Las muchas Las muchas letras Te han vuelto loco Decía el escritor Que posiblemente Era que Pablo Siempre andaba gozoso Tan gozoso Que la gente creía Que estaba loco Por eso le dio Bueno Él le dijo Si estoy Si estoy Si estoy loco Si estoy loco Si estoy cuerdo Tranquilo Porque es para Dios A él no le importaba Tú debes vivir Una vida de gozo Disfruta Esta salvación Tan grande Mantente gozoso Sabiendo que mayor es El que está en ti Que está en el mundo Mantén un gozo continuo Sabiendo que aquel Que comenzó en ti La buena obra La va a perfeccionar Mantén un gozo continuo Sabiendo que tu nombre Ha sido escrito En el libro De la vida Mantén un gozo continuo Sabiendo que Cristo Vive en ti Cristo reina en ti Y que tú puedes Aleluya Caminar Sobre serpientes Y escorpiones Y toda fuerza Del enemigo Y nada te dañará Mantén el gozo De la salvación El gozo Fertiliza tu fe Dice que Abraham Aleluya Se glorió Se gozó En fe Dando gloria a Dios Se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Porque no da gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Padre Santo Estoy capacitado Ahora Ok Ahora Dios es más que un Dios Alejado Y desconectado De mí Descubro que tengo Un Padre Que me ama Y junto con Jesús Han venido A morar Dentro de mí No simplemente Conmigo Así que tú casi No me oyes cantando Tomado de la mano Con él yo voy Tomado No es que tomado De nada Él vive dentro de mí Por eso yo puedo Decir Jehová Cumplirá Su propósito en mí Jehová Cumplirá Su propósito en mí Aleluya O si no puedo cantar Je Su Cristo Vive en mí Je Su Cristo Vive en mí La vida Que ahora vivo Lo vivo Por la fe Je Su Cristo Vive en mí Je Su Cristo Vive en mí Je Su Cristo Vive en mí La vida Que ahora vivo La vivo Por la fe Je Su Cristo Vive en mí Oh Señor 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 Como fui Aceptado en el amado Dios no está lejos Dios está Porque en él vivimos En él somos Y en él nos movemos Él está En mí La dirección de Cristo Es Naún Rosario Él vive dentro de ti Él no vive Simplemente En los apóstoles O en los Grandes Ungidos De Dios Él vive En corazones Humildes Y sencillos Que han creído En él Y se han rendido A él Él está sentado En tu corazón Una pregunta A ti no te dijeron Cuando te evangelizaron Si tú crees En Cristo Él viene a vivir En tu corazón Y qué pasó Que después se fue O se mudó Hace muchos años Que cantamos Él vino A mi corazón Oh Y cuándo se fue Él vino A mi corazón Soy feliz Con la vida Que Cristo me dio Allá arriba No, no, no Él vino a mi corazón ¿Dónde está La vida de él? En mi corazón Él vino A mi corazón Porque le estoy cantando Un cántico Que es más viejo De cien años Para que vean Que esto Esto es Biblia Él vino A mi corazón Soy feliz Con la vida Que Cristo me dio Cuando él vino A mi corazón Pero la versión Inglés dice Desde que él vino A mi corazón Sin Jesus Came into my heart Que es el cántico Original Es en inglés Desde que Cristo Vino a mi corazón Y él no se ha ido Él no se ha ido A veces Tú lo pones a dormir Es otra cosa Pero él está en día Y está activo Produciendo tanto el querer Como el hacer Anoche yo estaba En Cartagena Porque la última noche Quise predicarle A la iglesia marata En Cartagena Y wow Yendo del hotel Para la iglesia Había un Ellos le llaman Una tranca Los colombianos Aquí le dicen un tranca Tremendo Hora Hora y media Y yo llevaba Me empezaba a adorar Todo el cuerpo Y me sentía Y yo dije No de repente Me acordé De que todo Lo puedo En Cristo Pero no en Cristo Allá arriba En Cristo que está en mí Porque es Todo Porque hay otra versión Que dice Todo lo puedo En Cristo Porque él es un Dínamo de energía En mí Que me da fuerza Él vive en mí Él vive en mí Él es un dinamo En mí Él está esperando Que yo cree en él Él está esperando Aleluya Porque aunque a veces Aparentemente está despierto Está dormido No Él está ahí vivo Él está vivo Él es mi seguridad De mi salvación Él está en mi barco Él está en mi vida Él está en mí Él está en ti Que te pasa Créelo Confiésalo Víbelo Vive la dolce Vida Vive la vida dulce La vida de Jesús Esto es evangelio Este es pacto nuevo Redención Vida abundante Prácticamente esto te hace a ti Un superman O unas Wonder woman Aleluya Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Oh Glory to God Claro Descubro que tengo un padre Que me ama Y junto con Jesús Han venido a morar En mí Como fui libre Del sentido De dignidad Que tenía Por el engaño De Satanás Y el pecado Ahora me siento apto Para participar De la herencia De los santos Señor Sáname Porque esa es mi herencia Sáname Prosperame Señor bendíceme Ayúdame Dame paz Todo lo que yo necesito En el nombre Al que no es que atimo Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como no nos dará También con él Todas las demás cosas La evidencia De mi fe En esta nueva vida Es una actitud continua De acción de gracia Con gozo Dando gracias Al padre Una actitud continua De acción de gracia Por una salvación Tan grande como esta Nadie me va a ver Con una cara Deprimida Es cristianos que Cada vez que tienen Un problema Vienen así Todos así Todos deprimidos Para que alguien Le pregunte Para entonces Ellos dan su testimonio No hermano No 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 Yo estoy en victoria Y no importa Lo que pase Yo vengo Victoria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi fe La batalla Victoria La victoria Mía es Aleluya Oh victoria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi paz El pelea Mi batalla La victoria Mía es Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Puedo cambiarlo Él está dentro de mí Me guarda con poder Me guarda con poder Él me guarda con poder Amén Ahora Acción Entonces terminamos Con la última bomba Revelación De la energía De Dios en ti Diga energía Poder Autoridad Termino en el verso 11 Por favor Pónganse Pónganme ahí el verso 11 Que los hermanos quieren ver El verso 11 Recuerden que El pastor no ha comido Y tiene que ir a comer A su casa Fortalecidos ¿Con qué? Con cuánto poder Conforme a la potencia De qué ¿Cuál gloria? ¿La de quién? No, 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 no Una novia mía Que se llamaba Gloria No, no Yo pedí la gloria Cuando la dejé Y después Conseguí la luz Porque ella Se llama Luminerva Bien Fortalecido Con todo poder Conforme A la potencia De su gloria No es conforme A mi debilidad No es conforme A mi problema No es conforme A lo que me pasó Que me dejaron Nada No es conforme A la potencia De su gloria ¿Y qué hace eso? Para toda paciencia Y persistencia La palabra Longanimidad Es persistencia Perseverancia Para toda paciencia Y perseverancia Fortalecido Con todo poder Eso habla La palabra Poder Es dunamis Energía La mente humana No puede comprender La expresión Fortalecido Con todo poder El mismo poder Que levantó A Cristo De los muertos Ha inyectado Mi nueva creación Para ser Más que un vencedor Hello Usted no tiene Un poder De segunda categoría Dice que El mismo poder Que levantó A Cristo De los muertos Ha inyectado Mi nueva creación Para ser Más que un vencedor Por lo tanto Aunque esto Sigue siendo Un vaso de barro Yo no me enfoco En el vaso De barro Que es mi humanidad Sino en el tesoro De su gloria En mí Porque tenemos Este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Sino Que siempre La gloria Es para Él Siempre La gloria Es para Él Siempre El honor Es para Él Lo que soy Es que Él lo es Lo que hago Él lo hace Lo que tengo Él me lo dio Donde llegue Él me llevó Lo que acumulo Él lo acumuló Si pierdo algo Gloria a Dios Él lo perdió Por lo tanto Debo permitir La manifestación Del poder De su gloria Para obtener Fortaleza Y perseverancia Para poder vivir Esta nueva vida A la cual yo le llamo Vida Sobrenatural En inglés Hay una expresión It sounds too good To be true Suena demasiado Demasiado Bueno Para ser verdad Suena bueno Porque es verdad Esta es la palabra Esta es El Evangelio En Cristo Por Cristo Y para Cristo El cual le seguiré Enseñando Por el resto De este año Porque estoy Como Pablo Como estaba Pablo Le decía A los gálatas Sufro Dolores de parto Hasta que Cristo Sea Formado En vosotros Un aplauso A Jesús Un grito De victoria Usted sale de aquí Con dinamita espiritual Sale de aquí Más que victorioso Más que vencedor Ningún demonio Le pone una pata encima Usted va a caminar Aleluya El Aleluya No es la nube 7 La nube 14 En lugares celestiales Aleluya Venga mi hijo Vladimir Estos hermanos Quieren ofrendar Con gozo Como gente rica Que son En el nombre De Jesús Otro aplauso A Jesús Aleluya Yo creo Que el Señor Se merece Algo mejor Wow Yes Y cuantos Están bendecidos Con toda Bendición espiritual Usted y yo Somos gente Muy bendecida Usted y yo Somos gente Muy bendecida Wow Tu bendición No empieza en la tierra Tu bendición Ya fue desatada Desde los cielos Desde que Cristo Hizo su obra Y usted recibió Con mansedumbre Ahí empezó Tu bendición Y hay mucho más De lo que has visto De lo que has entendido Y lo que has oído Tu bendición Una vez más Te lo voy a decir Está a punto De manifestarse En todas las áreas De su vida Yo quisiera pedirle Que en esta noche Usted pueda sacar Su ofrenda Lo que usted Separó para Dios No con ese pensamiento De bueno Esto es lo que tengo No Eso no es lo que tú tienes Tú tienes mucho más De lo que tú ves Si Así que quiero pedirle Que usted saque su ofrenda Su diezmo Que en esta noche Usted separó para el Señor Tómelo en su mano Y dele gracias a Dios Por toda bendición espiritual Dele gracias a Dios Dele gracias Vamos Dele gracias Dele gracias Dele gracias a Dios Por lo que ya se manifestó Y dele gracias a Dios Por lo que está Por manifestarse Padre en esta noche Señor Yo te doy gracias Por la mucha riqueza Espiritual Y abundante Manifestación En nuestra vida natural De todo el bien Que tú has puesto En nosotros Señor Yo bendigo A este pueblo Con toda bendición Declarando Padre Que nosotros No damos Con un espíritu De pobreza Que nosotros No damos Con un espíritu De miseria Sino que nosotros Damos conforme A como hemos sido Bendecido Con toda bendición Del cielo Regocijándonos Y dando gracia Por todo En el nombre Poderoso de Jesús Y usted dice Amén Denle un fuerte Aplauso a mi Señor Mientras estamos Ofrendando Y dando a Dios Si mantengo mi paz Él pelea La batalla Mi gloria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi paz Él pelea La batalla Victoria La victoria Mía es Podemos Subir Allá Tomar La tierra Poseer De la montaña Ante el mar Y aunque Esta tierra Sea De gigantes Nuestro Dios La victoria Él nos dará Victoria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi paz Él pelea La batalla Victoria La victoria Mía es Victoria La victoria Mía es Mía es Victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi paz Él pelea La batalla Victoria La victoria Mía es ¿Dónde está ese pueblo vencedor? Póngase de pie Póngase de pie Vamos Vamos Levante su mano ¿Dónde está la gente bendecida? ¿Dónde está la gente que está sentada en lugares celestiales? ¿Dónde está la gente vencedora? Padre En el nombre de Jesús En esta hora declaramos que la bendición sigue esta casa Declaramos que los hijos de esta casa son prosperados bendecidos que están en victoria que tienen poder y autoridad en el nombre de Jesús Maranata Sé bendecida Saluda a tu hermano Bendice a tu hermano Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!